lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 24 de julio libro de los proverbios capítulo 22 de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro el rico y el pobre se encuentran a ambos los hizo jehová el avisado ve el mal y se esconde más los simples pasan y reciben el daño riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de jehová espinos y lazos hay en el camino del perverso el que guarda su alma se alejará de ellos instruye al niño en su camino y aun cuando fere viejo no se apartará de él el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta el que sembrar e iniquidad iniquidad segará y la vara de su insolencia se quebrará el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey los ojos de jehová velan por la ciencia más él trastorna las cosas de los preparicadores dice el perezoso el león está fuera seré muerto en la calle fosa profunda es la boca de la mujer extraña aquel contra el cual jehová estuviera irado caerá en ella la necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da el rico ciertamente se empobrecerá inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti si juntamente se afirmar en sobre tus labios para que tu confianza sea en jehová te las he hecho saber hoy a ti también no te he escrito tres veces en consejo sin ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron no robes al pobre porque es pobre ni quebrantes en la puerta al afligido porque jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas si no tuvieres para pagar porque han de quitar tu cama de debajo de ti no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres has visto hombre solícito en su trabajo delante de los reyes estará no estará delante de lo de baja condición proverbios capítulo 23 cuando te sientes a comer con algún señor considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito no codicie sus manjares delicados porque es pan engañoso no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo no comas pan con el ábaro ni codicie sus manjares porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él come y bebe te dirá a su corazón no está contigo vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones no traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos porque el defensor de ellos es el fuerte el cual juzgará la causa de ellos contra ti aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librará su alma del seol hijo mío si tu corazón fuere sabio también a mí se me alegrará el corazón mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablar en cosas rectas no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos oye a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies compra la verdad y no la vendas la sabiduría a la enseñanza y la inteligencia mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él alegrense su padre y su madre y gócese la que te dio a luz dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña también ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores para quien será el hay para quien el dolor para quien las rencillas para quien las quejas para quien las heridas en balde para quien lo ha moratado de los ojos para los que se detienen mucho en el vino para los que van buscando la mistura no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente más al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás me hirieron más no me dolió me azotaron más no lo sentí cuando despertare aún lo volveré a buscar proverbios capítulo 24 no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria alta está para el insensato la sabiduría en la puerta no abrirá a él su boca al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor si fueres flojo en el día de trabajo tu fuerza será reducida libra a los que son llevados a la muerte salva a los que están en peligro de muerte porque si dijeres ciertamente no lo supimos acaso no lo entenderá el que pesa los corazones el que mira por tu alma él lo conocerá y dará al hombre según sus obras come hijo mío de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar así será tu alma el conocimiento de la sabiduría si la impío no aceches la tienda del justo no saquees su cámara porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse más los impíos caerán en el mal cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón no sea que jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo no te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos porque para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada teme a jehová hijo mío y al rey no te entremetas con los veleidosos porque su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos quien lo comprende también estos son dichos de los sabios hacer acepción de personas en el juicio no es bueno el que digiere al malo justo eres los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones más los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición besados serán los labios del que responde palabras rectas prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos y después se edificarás tu casa no seas sin causa testigo contra tu prójimo ni lisonjes con tus labios no digas como me hizo así le haré dar el pago al hombre según su obra pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento y aquí que por toda ella habían crecido los espinos ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida miré y lo puse en mi corazón lo vi y tomé consejo un poco de sueño cabeceando otro poco poniendo mano sobre mano otro poco para dormir así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado lo vi y tomé consejo un poco de sueño